La primera es RPM Records, que es una tienda de vinilos que es un poco nueva, en donde hacen acústicos, es como una tienda que gira en torno a la música y a todo el que le guste la música, y la música en vinilo tiene que visitar si o si esa tienda. Árbol Naranja, obviamente, que es como también nuestra casa, la que nos ha ayudado con todas las cosas, y es una productora general de arte que tiene todas las posibilidades y anda produciendo cosas muy, muy buenas. Definitivamente para melómanos, todo lo que tenga que ver con IDARTES, que es el apoyo por parte del distrito para todo lo que es arte, entonces se promueven muchos conciertos que son gratuitos y se pueden ver muchísimas buenas propuestas, entonces está festivales como Festival Centro.